Mis aventureros, ya quedó listo toda la preparación Tenemos la cabecita de doncella La deliciosa mazamorra Picadillo de majás con su respectivo arrocito La palometa, hecha con su hojita Bueno, aquí ya está abierto Aquí tenemos la ensaladita de chonta Con su palta y tomate Y los deliciosos jugos Vamos a degustar Juntamente con Manu2P Agradecer a Manu2P por la visita que nos da Siempre aquí apoyándonos Dale manita arriba a su canal Voy a estar dejando ahí la descripción Para que ustedes también lo sigan Video muy espectacular Es una travesía por Iquitos Que amigos sean bienvenidos a este video Y vamos a probar Vamos a iniciar por esta palometa A ver Vamos, yo soy palometero Me gusta empezar del medio Uno, dos y tres Mmmmm Como buen selvático Como buen aniquiteño Luego voy a decir siempre Que la palometa, el pescado del río Amazonas Es espectacular Para mí me gusta la patarasca Esta es la famosa patarasca Bueno, espectacular No tengo más que agregar Es deliciosa Te recomiendo Vamos al majas El majacito El majacito Aquí está el majas Vamos a meter un poquito con arroz La comida de la selva Es muy amplia gastronomía Muy deliciosa Y siempre voy a recomendar Una otra aplicación más Es deliciosa Riquísima Les recomiendo Cual sea la comida de la selva Deliciosa ¿Cuál más viene? Sopita La sopita Esto es la cabeza de la doncella La famosa mazamorra Yo quiero comer la cabecita ¿Cómo se come la cabeza? Sí, vamos a destruir la cabeza Para añadir a esta sopa Es importante y necesario La farinita también que tenemos aquí Bueno, ahorita no hemos comprado la yuca No hemos comprado la yuca Nos hemos olvidado Y también la hicharapita El limón, por supuesto Que le da un toque espectacular Extraordinario A esta mazamorra Que es la cabeza de doncella Bueno, vamos a probar Muy bueno Muy bueno Delicioso Delicioso Todo lo que pueden venir aquí Y encontrar la gastronomía Muy variada Exquisita Y bueno Bueno, yo no Voy a probar ya la ensalada La ensalada obviamente Muy fresca, deliciosa Todos ya por algún lugar Han probado el tomate La palta La chonta Deliciosa Fresca Y para amagar un poco El calor que está haciendo aquí A esta hora Estamos a más de 35 grados centígrados En la ciudad de Iquitos Y es importante acompañar Con su Kamukamo O Kokona Los dos son Espectaculares Pero para hacerte Tragar un poquito tu saliva Voy a probar Frente a ustedes La calor es bastante Y así que ya De una vez todo Para que sobrarlo Ya todo Es deliciosa Es rica Y todo Les recomiendo El Kamukamo Y esto es La Kokona La que más me gusta La Kokona Se ha cogoteado Una Espectacular Muy rica Delicioso Así que Vienes a Iquitos No olvides A los lugares Que puede ir Pedir La mazamorra De cabeza De doncella El picadillo De majas Tu patarashka Y tus jugos Que son espectaculares Amigos Nos vemos El día De mañana O algún momento Con un nuevo Video Chau Bye Cuidense Chau